Ok, vamos a entrar con el asunto del terraplanismo. ¿Qué cosa es esto? La verdad, la sociedad de la tierra plana. Bueno, hace algunos años se puso muy de moda el asunto de la tierra hueca, por cierto, y se movió bastante en el movimiento de la nueva era. Que porque los pleiadianos, y que porque los grises, y que no sé qué, y que la raza que vivía abajo, y las 39 razas extraterrestres que existen, y que todos estaban abajo de la tierra hueca, y que otro mundo era abajo, y un montón de cosas que se desataron, que muchas sonaban lógicas, pero obviamente a la hora del estudio profundo, y sobre todo en la escritura, pues sí como que, espérame tantito, ¿dónde está todo eso? Ya no cuadraban. Y es que en el famoso juego de Steve Jackson, pues vemos esta interesante carta. Una interesante carta que tiene que ver con la tierra plana. Así que, los que se metieron en este asunto de la tierra plana, pues están jugando el juego de los Illuminati, ¿no? Que ya sabían que en algún momento iban a sacar esta carta. Qué interesante porque, pues ellos ya lo sabían. Ellos han desarrollado una serie de eventos y de cosas que, por supuesto, el movimiento hippie, ya saben, la marihuana, todas estas cosas, que las van sacando, para la gente, para que se divierta, para que se entretenga, ¿no? Distractores, distractores para que se embole, para que se emboten, y la cosa es, pues, generar todo ese tipo de controversias, sobre todo controversias, alejarnos más de la verdad, etcétera, ¿no? Y bueno, esto, por supuesto que los que estuvimos en las escuelas nos enseñaron las controversias, y obviamente, pues para la ciencia del día de hoy, pues el ridículo de aquello que nos enseñaron las escuelas, de que la tierra estaba sostenida por una tortuga, ¿no? O un elefante, ya saben, todo aquello, ¿no? Y es que se ha vuelto una moda, una moda tanto que está, vean, grabada en playeras, y hasta esa niña, vean a esa niña ahí con una, con una, un peluche, un peluche de tortuga, con elefantes y una tierra plana arriba. Ya es toda una moda, ya es ahorita una corriente así, ¡guau! ¿Verdad? Este, de, ¿cómo se dice? De revelación profunda, ¿no? En todas esas cosas, ¿no? Pero bueno. Es la revelación profunda. Dice ahí, la tierra, dice, no es un globo, dice esta persona que trae ahí su, su playera de la sociedad de la tierra plana. La sociedad de la tierra plana. Bueno. Nosotros sabemos la historia también, cuando Galileo es llamado ante el Papa, por cierto, ahí puse esta imagen, ¿verdad? En donde llaman a Galileo, le dicen, Galileo, dice, la tierra es el centro del universo. La tierra no gira, la tierra es plana, no se mueve, retráctate. La historia que nos cuentan sobre Galileo, dice que Galileo, ya cerca de la muerte, ¿verdad? Bueno, finalmente, dijo, dijo, dijo entre labios, sin embargo se mueve. Había un pleito, obviamente, con las culturas muy antiguas, porque saben, el terraplanismo viene desde los sumerios, los sumerios creían eso, los acadios. Interesante, dicen los investigadores, ¿no? Ajá. Qué interesante que fue hasta la época de los griegos que empiezan a replantear, empiezan a preguntar, ¿por qué? Porque empiezan con los cálculos, empiezan con los razonamientos, y a ver, las estrellas, y todo este asunto. En el concepto judío, por supuesto, jamás se pone a defender ni una cosa ni la otra. Qué interesante. Ahora, una de las cosas, ahora, primero que nada, y número uno, este tema, y por supuesto, nosotros, y pienso al menos yo, no somos partidarios, ni de una ciencia ni de la otra. En el sentido de que no nos interesa, o, en el modelo de redención de lo que dijo Yeshua, no tiene ningún sentido, si es cuadrada, cúbica, rectangular, triangular, plana, esférica, redonda, plana, cuadrada, es decir, esas cosas como que no tienen nada que ver con que si el Mesías regresa y va a haber una redención final, ¿no? Número uno. Entonces, lo que voy a decir aquí es simplemente ver lo que están postulando, ver su lógica, y también hacer algunos cuestionamientos sobre lo que ellos dicen, ¿no? Incluso hay unos gráficos aquí, yo que hice uno para, para yo preguntarles a esas personas, si llegan a escuchar esto, cómo se explican muchas cosas, ¿no? Ahí puse yo un gráfico, que es este. Ahora, por supuesto que ellos, ellos no tienen ninguna evidencia, este, real, ni fotográfica de ningún tipo, en donde sea esto. Ellos critican mucho las fotos que publica la NASA y todo eso, dice, todas son falsas. Pero ellos se la pasan usando puras imágenes falsas, puras imágenes creadas, todas. Yo no he visto ninguna foto real, ahora, porque ellos dicen que es imposible subir arriba, más allá del sol y de la luna que ellos ponen, dice, es imposible, así que así, como que ya ellos se lavan las manos, no podemos tomar fotos. Entonces, por eso nada más nos dibujamos. Entonces, bueno, vamos a suponer, pero en este caso, bueno, lo primero que hay que hacer, bueno, ahí están las dos posturas, al menos uno nos muestran, imágenes, y ahorita voy a poner un video muy bonito de un astronauta que está ahí tomando la tierra, lo publicó por ahí también. Y por cierto, aquí hay una bula papal, hablando de bulas, este papel que está aquí, es una bula papal, en contra de Galileo Galilei, porque Galileo Galilei estaba alborotando el gallinero. Galileo, con su prehistórico telescopio y observaciones que estaba haciendo, él dijo, aquí algo anda mal, aquí algo anda mal, el movimiento, el giro, la luna como yo la veo, no es plana, porque los terraplanistas dicen que la luna tiene luz propia, ahorita les voy a decir cómo explican por qué a veces está oscura, y dicen que son plana la luna y el sol, son discos voladores, ellos dicen que son discos voladores, entonces cuando Galileo escucha todo esto y hace su telescopio ahí, verdad, primitivo, pero efectivo, y dice, espérame tantito, la sombra, en la luna, o sea, y yo por eso tomé estas fotos, ahorita se las voy a mostrar, verdad, ahí está, la tomé yo, ahí tengo unas fotos, y yo veo ahí, bueno, ahí en la pantalla se ve deformada, verdad, acá se ve mejor, este, ahí en la pared, se ve deformada, pero obviamente, este, se nota la esfera, de la luna, o sea, de entrada, yo puedo ver la luna, con un telescopio sencillo, cerca, y se ve la esferita, o sea, se ve una esferita, no se ve un disco plano, volador, este, y también se ve que no tiene luz, que proyecta más bien, la luz del sol, no, bueno, regresamos a Galileo, y aquí está el asunto, aquí vemos a, a el Papa, diciéndole que se retracten, porque Galileo, con sus cálculos, y sus descubrimientos, pues estaba, alborotando el gallinero, porque, todo el tiempo, el catolicismo creyó, que la tierra era plana, ok, era el centro del universo, que no giraba, es el geocentrismo, este, que más, cosas de ese tipo, no, por qué, por qué creían esto, bueno, déjenme decirles algo, ya hace rato les hablaba, de los antropomorfismos, no, el texto hebreo, está lleno, de expresiones hebraicas, antropomórficas, y además, midrashicas, podríamos decirlo, o parabólicas, ajá, que hacen alusión a algo, no, de lo cual, los terraplanistas, que por cierto, los que, los que conformaron, la sociedad de tierra plana, eran muy cristianos, y, eh, literales, y tomaron todos los textos, que ellos encontraron, para decir, que realmente era plana, por ejemplo, creó el firmamento, firmamento, dicen ellos, firme, ok, eso nada más, que más, puso columnas, ellos dijeron, tiene que tener columnas, bueno, quitaron las tortugas, y pusieron, tiene que tener columnas, este, que más, los cuatro ángulos de la tierra, dice, cuando el Mesías venga, dice, como le van a ver todos, dice, si es un globo, entonces, bueno, tienen que verle todos, la pregunta para ellos es, y cuando Yeshua se fue, porque no le vieron todos, porque, dice, así como se fue, regresará, porque cuando se fue, no le vieron todos, no hay, testimonio, en el resto de las naciones, que ya existían, que le hayan visto, no? hermano, pero como dicen, que nada sale, nada entra, ahorita vamos a ver, porque dicen, entonces, entonces, entra la plana en Yeshua, ¿cómo va a entrar? eso, aparte, ¿verdad? ¿cómo se fue? por ejemplo, ¿no? entonces, bueno, ellos tienen, una teoría, ahorita vamos a ver, lo que ellos plantean, pero, este, eh, dicen, que, ah, ahora, ellos, todo este movimiento, está dividido, en tres, ok, los que dicen, que es eso, un círculo, solamente así, plano, este, con límites, los que dicen, que es un, una tierra plana, dimensional, es decir, es como un plano circular, que aunque tú le quieras, poner un límite, no lo tiene, porque es, o sea, se mueve así, como que quieres llegar, no llegas a ningún, finalmente, es infinito, pero es finito, infinito, dimensional, es que se estira, o sea, no hay, por eso ellos dicen, a ver, muéstrame el board, es que no se puede ver, porque es dimensional, ok, esa ya es una, teoría más sofisticada, no, metiéndole cuántica, no, ahí, y, y, y hay otros, el otro, el otro movimiento, que dice, es redonda, pero en realidad, está en medio, de un cuadrado, o, o un cubo, ok, que tiene, que tiene que tener cuatro esquinas, forzosamente, porque dice, de los cuatro ángulos de la tierra, todo literal, ok, entonces, ellos usan todo ese tipo de expresiones, en la Biblia, para decir, mira, es que ahí dice, verdad, este, el firmamento, que las columnas, que los cuatro ángulos de la tierra, que todo, y todos esos textos así, literales, no, igual diríamos, este, y el eterno sopló, pues tiene pulmones, se dice que sopló, pues tiene pulmones, tiene aire, labios, lengua, entonces, entonces, hay un gran problema, porque esta escuela de pensamiento, por supuesto, literal, se ha brincado todos los antropomorfismos, y todas las expresiones, para decir, que realmente, este, esos textos deben ser literales, y, que es el proyecto que tienen ellos, no, entonces, bueno, déjenme avanzar, aquí está otra imagen, vean, esto es lo que desarrollaron, esos cristianos, al final es de 1800, y dijeron, es redonda, tiene un borde de hielo, pero a la vez, está en medio de, como en un cubo, aquí están los cuatro ángeles, en las cuatro esquinas, aquí está el que lo creó, ahorita voy a poner el nombre de él, y dice, el mal, dice, va a venir, de, y es que citan la escritura, dicen, yo voy a traer la indignación, desde el occidente, no sé cómo dice la escritura del occidente, y vendrá, aquí lo ponen así, y, pero a la vez, vean, ellos dicen que aquí hay como un, como un canal, ¿no?, gigante, y bueno, ellos ponen los continentes, este, este, así, repartidos, en el círculo, y bueno, ahí está, dice cuadrado, que dice aquí, y la tierra estacionaria, ¿no?, ahora, ellos dicen que no hay gravedad, por supuesto, ¿no?, dicen ellos, no hay gravedad, la gravedad es una farsa, no existe, y bueno, todo el pensamiento, por supuesto, de ellos es, del, del tipo de la, de la conspiración, ¿no?, así, de la, ¿cómo se dice?, conspiranoia, o sea, para ellos esto es conspiración, los iluminates, y no sé qué, y que la nace, y que, y que no han querido decir la verdad, porque los que inventan todo eso, se roban todo el dinero, porque son millones, y lo quieren para ellos, entonces crearon todo, todo esto, y bueno, ellos son los argumentos que ponen ellos, entonces dicen, pero la realidad es esta, y dicen, la gravedad no existe, y le preguntan a ellos, ¿y cómo, cómo nos mantenemos entonces, este, en la tierra, ¿no?, dicen ellos, la tierra va avanzando por una fuerza oscura, hacia arriba, y entonces así ya nos mantenemos firmes con peso, ¿ok?, entonces que van para arriba, esa es una teoría, porque, otra teoría dice, no, la tierra está estática, no se mueve, no hay ningún universo, ni multiversos, todo se reduce a un cuadradito, a un cubo, y lo toman de Apocalipsis, donde dice que la Nueva Jerusalén, tiene las medidas de un cubo, dice, así es, ahorita les voy a enseñar la imagen, que otros cristianos, de entrada ellos no se ponen de acuerdo, cada uno tiene ahí sus explicaciones, pero unos dicen que es redonda y plana, otros dicen que es redonda con esquinas, la fuerza para arriba, etcétera, bueno, ellos dicen que la ONU sabe, que por eso el logotipo de la ONU, está así, dicen, ya ven, ya ven, ellos saben, ¿no?, este, por eso le pusieron así, en un sentido común, ¿no?, obviamente cualquier gráfico, viéndolo desde arriba, pues, es más, hasta el continente, es como el mapa, sí, pues los continentes ahí están contraídos, es obvio que están haciendo una, un gráfico, viéndolo desde arriba para abajo, y ellos dicen, no, ahí no hay polo sur, mira, es el borde, ¿verdad?, que está ahí, y ellos dicen que hay un borde aquí de hielo, que es un mar de vidrio, un mar de cristal, y dicen que ahí nadie pasa, y este, y que es una conspiración, que ellos realmente saben, pero que no lo quieren decir, bueno, se toman de esa imagen para decir, ya ves, ellos saben, bueno, esos son los, los nombres prominentes, ese es el fundador, de la Sociedad de la Tierra Plana, Samuel, Robodam, no sé cómo se pronuncia, después le siguió, Alexander Dovey, ese es el, creo que, no creo si es el que dibujó, el este, el cubo, esta es su página, así se llama, The Flat, The Flat Earth Society, aquí está Samuel Shenton, es el que le siguió, esos cuatro son los que le han seguido, desde el primero, y han mantenido, esta sociedad, y el último, Charles Johnson, Charles Johnson, Charles Johnson, esos son los hombres, prominentes, de este movimiento, que, obviamente, pues se mantiene, un poquito, el anonimato, su página no tiene, no tiene, pues grandes explicaciones, gráficas, de hecho no hay, todo es literal, este, ellos se califican, como una sociedad, dice aquí, este, cetética, cetética, verdad, su investigación, dice de la verdad, sin llegar a una conclusión, amplia, solamente en conjeturas, que ellos solamente pueden ver, y decir, sin ciencia, por lógica, nada más, pero llega un momento, donde ya no hay más respuestas, en su lógica, y hasta ahí, de ahí en más, si hay más respuestas, es que, por ejemplo, es que no se puede subir más arriba, cosas de esas, entonces son opiniones, dice aquí, heterodoxas, no ortodoxas, y busca dar, la mejor evidencia, objetiva y crítica, verdad, en este caso, bíblica, literal, verdad, este, de hecho, el fundador, comenzó, justamente con ese, ese panfleto, que se llama, astronomía cetética, dice, la tierra no es un globo, y bueno, comenzó haciendo este documento, con 430 páginas, dice aquí, y de ahí comenzó, todo este asunto, no, y ellos eran cristianos, ellos eran cristianos, es muy interesante, porque su cristianismo, este, tiene conexiones masonas, también, ahorita van a ver, ese, ese es uno de los modelos, que ellos han creado, de muchos, dicen ellos, hay un domo, de vidrio arriba, nadie puede superar ese domo, nadie puede salir, dice, todo eso, de que han salido del espacio, y hobo, y todas esas cosas, son una mentira, dicen ellos, nadie puede salir, dice, hay un domo de vidrio, que nadie puede traspasar, y la luna y el sol, giran, dentro de ese domo, abajo está la tierra, ahí está, y más abajo está, el inframundo, o el Sheol, otra imagen, y dice, arriba está, el cielo, el cielo de Dios, dice aquí, y aquí están los textos, verdad, que usan literalmente, literalmente, que la superficie, que todo esto, que la expansión, le llaman ellos, bueno, la traducción, y todo literal, para tratar de decir, ya ves, es que así dice, así dice, es como la lumbrera, por ejemplo, la palabra meorá, lumbrera, ajá, meorá, viene de or, or, es luz, menorá, eso es menorá, menorá, es una lámpara, ok, menorá, ha-kodesh, es la del templo, pero esa es una, meorá, entonces dicen ellos, ah, pues es que tiene que ser un foco, entonces, meorá para ellos es simplemente un foco, una luz que está arriba, no, pero, vemos en la escritura que, por supuesto, meorá está hablando de estos astros, y que no son planos, no, bueno, chequen bien, la figura, se dan cuenta, el cielo arriba, el firmamento, dicen ellos, en un, en un domo, le llaman ellos el cristal, el sol y la luna, van girando dentro, sobre la tierra, aquí están los mares, y acá, aunque no se ve, están bloques de hielo, que impiden salir, no, dicen ellos, pues por eso, los barcos no se caen, porque al principio decían, y qué pasa con los barcos, y se acuerdan sobre la ruta de Magallanes, y todo este asunto, y que él descubrió, y él dijo, es que, dio vuelta, dio vuelta, y regresó por el mismo lugar, y es que esto es redondo, no, ahí comenzó la controversia, no, bueno, ellos dijeron, no, está loco, lo único que hizo, es darle vuelta, así, y regresó al mismo lugar, bueno, supongamos, qué interesante, ese es un gráfico, totalmente mazón, de una, de una logia mazónica, en donde está, vean el inframundo, o el Sheol, aquí está el piso cuadriculado, del bien y el mal, más adelante les voy a mostrar, cómo ellos ponen también el sol, y la luna, que van girando en el disco, y hacen una figura del yin yang, el bien y el mal, el negro y el blanco, ahí está lo plano, aquí están los colombianos, las columnas que llaman ellos, en los que están sobre la tierra, y el domo, y arriba, el cielo de Dios, qué les parece, yo digo, cuando vi esto dije, espérame, ves que es un modelo, totalmente mazónico, ahí está, vean, para que lo comparen uno con el otro, cierto o no cierto, igualito, y vean, aquí está el sol, y aquí está el sol a la izquierda, a la derecha está la luna, y también ellos ponen la luna a la derecha, ahí está el domo, hasta arriba el cielo de Dios, dicen ellos, y aquí está, es igual, es lo mismo, aquí abajo hay otro, vean, con la pirámide, lo mismo, el domo, aquí hay otro que lo mezclan con asuntos mayas, lo mismo, la luna, el sol que giran, la pirámide que se eleva hasta el cielo de Dios, aquí está Quetzalcóatl, la cabeza, vean, y dice que todo gira en torno a un círculo, no hay más allá, todo está encerrado en ese círculo, ¿qué les parece? Bueno, no dejen de sorprenderse, vean, todos los modelos que ellos pintan, de la tierra planta con un domo, tiene que ver con lo mismo, lo mismo, es como Albert Einstein, también hizo una teoría donde él decía que había una curvatura en el espacio, que es una mentira que el espacio sea lineal, sino que cuando va uno caminando va curvándose el espacio. Curvándose, sí, bueno, el asunto es de la relatividad y las frecuencias y todo eso, pero bueno, vean, yo no sé, pero yo no veo nada diferente, ok, es lo mismo, y les voy a poner todos los modelos, todos los modelos que ellos usan, de la tierra plana con un domo, es lo mismo, vean, otra vez Dios, el cielo de Dios, dicen que aquí está el domo, otra vez el sol, la luna, las columnas están aquí abajo, vean, las columnas están aquí abajo sosteniendo la tierra, aquí están los océanos, dicen ellos los mares, y aquí está el hielo que lo detiene, y aquí está, dicen que acá abajo hay un vacío, bueno, la cosa es de que yo vi todos los modelos y dije, todo es lo mismo, todo tiene un modelo mazónico, y lo más interesante es de que la mazonería usa la Biblia, la mazonería incluso usa el arameo y el hebreo, las letras, y se basan en lo mismo y tienen su filosofía ahí, entonces, este, aquí está otro, vean, todos los modelos, igual aquí ponen el templo, verdad, el cielo de los cielos, ellos no creen en dimensiones, fuera de la nuestra, no creen en la, en la espiritualidad, podemos decir superior, en el, en el, en el Shamaim, ellos no creen en lo sublime, ellos dicen, no existe nada, absolutamente nada afuera, no hay universo, dicen ellos, solamente existe este domo, y el cielo de los cielos es arriba del domo, ahí está otra vez, un templo arriba, y lo mismo, vean, el sol, la luna, las columnas, el inframundo, la tierra, es lo mismo, bueno, yo quise encontrar uno que fuera diferente, pero no, todos son igualitos, aquí está otro, vean, otra vez los domos, ahora ellos dicen, que las estrellas, y las galaxias, y los planetas, y todo eso, bueno, unos dicen que si existen, pero son muy chiquititos, y que están dentro del mismo domo, y que dan vuelta, en el domo, otros dicen que, este, que no existen, en la teoría de ellos, son lo mismo, pero están muy chiquitas, dicen ellos, y que todas las fotos, que se toman de los planetas, y eso son falsas, de hecho, dice un individuo, que vi un video de ellos, decía, muéstrame, dice, la foto, de un planeta, dice, no existe, todos son fotomontajes, de la NASA, bueno, yo, en lo personal, con el telescopio de mi hijo, logré ver a Marte, se ve rojizo, una sola vez, se lo capté, y es una imagen, que tengo en mi mente, porque es algo asombroso, cuando uno ve, esas cositas así, que están tan lejos, que apenas, en la noche brillan, pero uno se acerca, se ve la bolita, se veía difusa, pero se veía una esferita, ok, entonces, esta persona que dijo, que no existen, o sea, como no existen, si lo estoy viendo yo, es decir, puede decir que no existen, a lo mejor, como Galileo, cuando vio Júpiter, por ejemplo, o Saturno, que vio los anillos, pues si existen anillos, pues se supone que es redondo, hay una persona, de hecho hay gente amateur, que tiene sus telescopios, y los graban, y les toman fotos, se ven difusos, pero se notan a ver, las pelotitas, así las bolitas, así a lo lejos, si, y dicen ellos, no, son fotomotajes, de Photoshop, y son todo eso, digo, espérame, es demasiado, es demasiado, bueno, a lo mejor te creo, que están aquí, están muy chiquititos, pero que no existan, es otra cosa, igual la luna, es un disco volador, espérame, yo lo vi, yo lo estoy viendo, que es una esferita, no es un plano, entonces aquí está lo mismo, es el mismo modelo mazónico, verdad, el cielo, el trono de Dios, aquí le ponen arriba, y ahí están, vean, este, el séptimo, que dice aquí, cielo, el sexto cielo, aquí este ya ponen otros detalles, verdad, pero al final de cuentas, es lo mismo, el mismo modelo mazónico, aquí están todos los demás, vean, todos los que tienen que ver con domo, y todo aquello, aquí está otro, vean, el Sheol, igual abajo, o sea, el lugar de los muertos, Sheol, aquí está la tumba, este, el sol, aquí está la luna, que también va girando, ya eso se mete con el asunto de, de Leviatán, y ya entran otras cosas, que totalmente se van así, feo, en el judaísmo, hay siete cielos, en la escritura, el único texto que tenemos de Sheol, que habla del tercer cielo, ajá, el primer cielo sería, a donde existe la atmósfera, el segundo cielo sería, donde están los planetas, y las estrellas, y el tercer cielo es hasta donde, los sublimes, de Sheol, y bueno, aquí hay otros, que se fueron un poquito más aventados, dicen que este es un domo de hielo, así, un cubo, aquí están los cuatro ángulos de la tierra, ellos ponen, y aquí está el domo, vean, dice, de ahí en más, dice, y dice este individuo, es un pastor mesiánico, que trae ahí un equipado también, este, y sale con su esposa ahí en internet, y están explicando supuestamente todas estas cosas, bueno, y dicen que de ahí, de ahí hacia afuera, dicen, no hay nada, dicen, no existe nada, es una locura pensar que hay un universo, es una locura pensar, dicen, no hay nada, es más, dicen, nadie puede salir de aquí, dicen, nadie, saben que yo conocí a una persona también, que bueno, este, en su caminar, dice que un día tuvo una visión, y que, que veía que se alejaba, y veía la tierra, que, que el señor le decía que es mía, y bueno, una serie de revelaciones que supuestamente tuvo, y ahora, ni, ni siquiera su revelación le hace caso, ahora cree que la, que no hay globo, que la tierra es plana, entonces, este, ahora, ya no, ya no crea su primer visión que tuvo, ahora dice, no, la visión, quién sabe, cuál fumaría, pero ahora, ya no cree en esa visión, y bueno, aquí está, y bueno, tiene unas explicaciones, tan, extrañas, digo, está bien que la gente crea, pero, no todos creen esto, así, tan fácil, todo relacionado, al domo, el cielo de Dios, todo eso es lo mismo, y obviamente, y vean aquí está, y esto lo hace, ahora, esto no lo hacen nuevaeristas, ni gente, increíble, no, lo hacen cristianos, y unos mesiánicos, el movimiento más grande está en Estados Unidos, por supuesto, de ahí se originó, y lo que hacen aquí, en Latinoamérica, pues nada más repiten lo poco que entienden, que explican allá, este, pero es una corriente nada más que de pronto hay, como la tierra hueca, y los 39, razas alienígenas, y todo eso, que de pronto, ya lo creen, se lo tragan tan fácil, y empiezan a decir todo esto, aquí está, vean, ahí más fácil, vean, lo que dicen es esto, aquí están las columnas, las cuatro que, obviamente, de aquel lado está otra, las cuatro que ponen la misma masonería, vean, ahí están, ¿qué les parece? ¿apoco no es lo mismo? es lo mismo, de hecho, en este video, ellos pusieron un banquito, y dice, la escritura dice que, el trono, el cielo es el trono de los jim, y la tierra es el estrado de sus pies, dice él, y el señor dice, cuando mueve sus pies aquí abajo, dice, por eso tiembla, por eso hay terremotos, dice, porque él cuando mueve sus pies, como la tierra se le estrada, vean, la literalidad así, si la tierra se le estrada a sus pies, dice, cuando él mueve sus pies, es por eso que hay terremotos, bueno, que lo crea alguien, pero yo no lo creo, ¿no? y aquí pone las columnas, es lo mismo, ¿ok? aquí está el sol, y aquí está la luna, girando, 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 bueno, dice Beniel, y cuando llora, llueve, puede ser que sí, cuando llora, lanza el llanto, empieza a llover, por eso dicen, está llorando, Diosito, ¿ah? Mientras no digan, mientras no digan, que sea otra cosa, porque ya entonces, ya querían cosas más feas, ¿no? Bueno, la tortuga, obviamente, esto ha generado, desde hace muchos siglos, pues el ridículo, a mucha gente, ¿no? Pues cómo se sostiene, que está ahí una tortuga, o qué, y bueno, estas imágenes, obviamente, ya son de, ¿ah, si, qué ponen la tortuga? Bueno, eso ya fue en la época medieval, que, ya son, sí, sí, esto como lo anterior, es como una especie, eso de la, de, de las, yo a veces veo, que como que son gente, que para echarle más leña al fuego, como que, como que crean estas páginas, y para empezar a promocionar algo tan ridículo, que digan, para que ridiculicen más, a este tipo de pensamientos, es decir, como, como una doble inteligencia, ajá, porque son cosas tan extrañas, digo, esto no lo creen ellos, por supuesto, ellos no dicen la tortuga, como la gente cae, como la gente cae, Es como cualquier cosa, ¿no? Es la difusión, y difusión, y difusión, y ahorita, con tanto movimiento, la teoría de conspiración, doble, ¿verdad? Doble, sí, este, ah, miren, como hay teoría de conspiración, por ejemplo, para ellos, en los revisionismos, la teoría de la conspiración, porque son, este, ah, no, si no está en su historia, entonces no es verdad, entonces, en ese sentido, ah, bueno, si no existe, la teoría de la conspiración, si existe, ah, pues también, hasta en esto, claro, está la teoría de la conspiración, sí, y si no hay una contraparte, hay que inventarla, sí, entonces, como que es algo así, ¿no? Y bueno, obviamente, estas imágenes están hechas, para ridiculizar, pues a ellos mismos, y decir, pues este, están pensando cosas muy extrañas, ¿no? Vean, aquí está, lo que ellos dicen, el sol, y la luna, giran, dependiendo, eso marcan las estaciones, dicen ellos, a veces gira por aquí, a veces gira por acá, y a veces gira por acá, se va abriendo, y se va cerrando, y además dicen ellos, al menos los, los originales, promotores de esto, que la tierra gira así, vean, perdón, el sol, y la luna giran así, se van haciendo círculos, dentro de la, del, ajá, así, y que, llegan un momento en donde, y ahorita a ver si pongo un video, donde, donde coinciden, y por eso vienen los eclipses, lunares o solares, que obviamente, pues es otra cosa que, tiene muchos cuestionamientos, no, ahora, ellos dicen que, esos son discos, que no están tan altos, como dice la ciencia oficial, y que además, dice, miden como 50, 51.5 kilómetros, ajá, más o menos el cálculo es, como de, de la ciudad de Cuernavaca, aquí a la ciudad de México, así, en línea recta, o sea, esa dimensión, dice que, mide la luna y el sol, y están girando, ¿no? ¿De qué altura están? Ahorita voy a poner la, la altura de, no la recuerdo, pero bueno, dicen que los bordes, ahora, lo más interesante, es de que dicen que en los bordes, existe este muro de hielo, y que nadie puede cruzar, que es imposible, y todas las páginas que hablan de esto, usan las mismas fotografías, como que de gente que va a hacer expediciones, y anda ahí paseando, pero nadie de ellos va, e intenta hacer algo, meter un dron, aunque sea, ya ves que hay drones ahorita que, vuelan así, y van a tomar videos, o sea, nadie ha hecho, comprobar, así de sencillo, tan fácil como, bueno, muéstrame con un video, a ver, hasta dónde puedes llegar, o, o ahí, súbete en un globo, este, de esos de, ¿cómo se llaman? Aerostático, y pues, tómale fotos a algo, o sea, bueno, simplemente en un globo se ve como, sí, 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 entonces, bueno, ellos no salen de este asunto, ¿no? Y, son las mismas fotos que yo he visto, y unos dos o tres videos, que con esto, supuestamente dicen, ya ven, hay un borde de hielo, ya con esto, ¿no? Bueno, ahora, hay dos teorías sobre esto, unos dicen que nada más es esto, de hecho, aquí puse uno de la tierra plana, en portugués, es uno de los mismos, pero está en portugués, y ellos dicen que, en realidad, son varias tierras, pero que están así, como en hoyos de hielo, y que, este, todos tienen su sol y su luna, todos, y son varios mundos, y que nadie puede salir para acá, y son varias tierras, cuando nos, ahora sí que, cuando nos estudian, hasta luego vamos a ir otra, ¿o cómo? Pues yo creo, yo no sé, por qué dicen eso, pero, pero dicen que, no se puede, ir de un lado para otro, pues, no se puede, aquí, los universos paraleles, si quise quitar, ¿no? Sí, paralelas, paralelas, nos hagan de cuenta que es también, ¿no? Y vean, entonces dicen que, giran así, el sol y la luna, obviamente aquí los ponen muy grandes, porque la realidad de ellos para esto no es así, son más chicos, pero aquí ponen entonces el borde de hielo, dicen aquí, nadie puede pasar, ¿verdad? Nadie puede pasar, obviamente hay muchos cuestionamientos que ahorita voy a empezar a hacer, porque obviamente, este, ellos dicen aquí, a ver, y la cosa aquí es de que, como, cuando alguien está en la, en la playa, por ejemplo, y ve hacia el mar, hacia lo profundo, dicen ellos, no se puede ver más, porque estamos limitados de nuestros ojos, no podemos ver más, no hay curvatura, sino que simplemente se pierde, ok, pero agarra un telescopio y mira, y pasa lo mismo, y dicen ellos, ah, bueno, no te dejes engañar, dice, es que los telescopios están hechos de cristales, que básicamente, es, arena, derretida, y te engaña también, dicen ellos, así que no te dejes engañar por los telescopios, dicen ellos, ¿entienden? parece que nunca han visto, usado un telescopio, ¿no? Pero bueno, ellos plantean esto, y vean, aquí, no sé si alcanzan a ver, las líneas azules, es el domo, es el domo que ellos figuran aquí, y aquí está el cielo de Dios, dicen ellos, aquí arriba, de hecho, en esta caricatura de Simpson, pasa una, tiene un domo, así, de la tierra blanca, ah, pues, esto también tiene que ver con los, este, teodistas, pasan en las caricaturas ciertas cosas, pues, revuelven todo, sí, aquí está otra, otra imagen, ahora, por supuesto, por supuesto que, todos los gráficos que ellos hacen, por supuesto que los dibujan, los trazan, esto no es real, y, y si se le, se le, se le pregunta a ellos, pero muéstame una foto, no, es que nadie puede subir más arriba, para tomar una foto, de abajo, de abajo, entonces, aquí están, aquí están las constelaciones, vean, ellos dicen, las constelaciones también dan vuelta, ahora, ellos dicen, que las estrellas, giran, junto con el sol y la luna, o sea, van así a una velocidad impresionante, girando, todo va girando, dicen ellos, la tierra no se mueve para nada, y, salen con el asunto este, de que si la tierra girara, pues, saldríamos volando, y cosas de ese tipo, como que no han hecho ese experimento, se acuerdan, que nos dicen, sobre la, la gravedad, y el ímpetu, y la inercia, y todas esas cosas, tú vas en un auto, a 100 kilómetros por hora, y vas jugando una pelotita así, y sube y baja, pues sí, no, no se queda así, por la velocidad, sino que va, con la misma atmósfera, Es la explicación tan sencilla, no, que los aviones, que dicen ellos, si la tierra girara, entonces, si girara, al contrario del avión, se llegaría más rápido, otra vez lo mismo, agárrate un auto, un auto, a tanta velocidad, y eleva un dron, y el dron se va a elevar así, aunque vayas a 100 kilómetros por hora, se va, va a seguir, o sea, dentro de, o un helicóptero, eso es de juguete, no, no se va a ir para atrás, es decir, tan sencilla la explicación, de que si la tierra gira, no hay ningún problema, de pensar, de que si la distancia, acorta o alarga, al avión, entonces, ejemplos tan sencillos, como eso, que uno puede descubrir, y decir, bueno, si vamos dentro del objeto, todo va corriendo a la misma velocidad, ¿no? La ciencia se ha dado cuenta, que en el, en el Ecuador, va más rápido, también, este, el giro, el giro, que cuando están en la, en el polo norte, o en el polo sur, yo ahorita voy a, voy a poner una evidencia, por supuesto, por ejemplo de esto, es una de las primeras preguntas, que hice esta gente, y por supuesto, no hay respuesta, ahora, si hay una respuesta, bien loca, en inglés, pero está para reírse, ahorita les voy a decir, pero dicen ellos, que obviamente, cuando va el sol, por ejemplo aquí, vean, va alumbrando, su parte, ¿no? va alumbrando su parte, mientras la luna, va reflejando oscuridad, del otro lado, ¿ok? así va, bueno, piensen por un momento esto, hay videos, hay videos, que han grabado, en el polo norte, que nosotros conocemos, en el polo sur, de todo el día, en donde hay temporadas, sobre todo en verano, seis meses, no hay luz, que, no, en verano, no hay noche, no hay noche, exactamente, en el polo norte, y en el polo sur, de hecho tengo dos videos, uno en Finlandia, y otro en Noruega, y otro en el polo sur, exactamente, en donde, el sol no se oculta, exactamente, o sea, baja, casi, en el horizonte, pero, pero no se pone, sino vuelve a subir, entonces la pregunta es, piensen esto, dicen ellos, que el polo sur, no existe, que es esto, pero la pregunta sería, como alguien ha grabado, desde aquí, verdad, un día, porque para ellos, si es, si el sol, está acá, acá tiene que estar, muy oscuro, y esto todo el tiempo, todo el tiempo, tiene que estar oscuro acá, es decir, en un día, en una noche, entonces, como en el polo sur, han grabado, días, que no hay noche, exactamente, esa es una, no, y la otra, es esta también, bueno, aquí todavía, lo podemos creer, pero no, en teoría, también se oscurece, porque para ellos, se tiene que oscurecer, ahora, ellos dicen, que no hay, polos magnéticos, que es un centro magnético, que por eso, las agujas de las, este, como se llaman, brújulas apuntan, al centro, porque es un centro magnético, la pregunta es, y, que pasa en el sur, verdad, porque, es como, los magnetos, pues tienen dos polos, norte y sur, claro, tienen un solo, un norte, la tierra es eso, de hecho, verdad, un solo positivo, dos polos, exactamente, ahora, la pregunta para ellos, bueno, si tú dices que nada más hay, centro magnético, porque también hay, auroras boreales, en el sur, cierto, porque también hay, auroras boreales en el sur, no, es decir, se dan, porque se dan las auroras boreales, ahora, yo no sé si tienen respuesta ellos a esto, pero obviamente, lo que nosotros sabemos, es porque, debido a las tormentas solares, verdad, este, el polo magnético, que está arriba así, causa las, las, las auroras boreales, no, el magnetismo crea que, crea, el choque de, de, de una tormenta solar, que, que la, la desvía hacia los polos, pero estamos hablando de los dos, ellos pueden explicar el centro magnético, pero que pasa con el, el borde, dicen ellos, si no hay magnetismo, entonces, como se darían las, las laboras. son técnicas de Medio Oriente, que han solido usar, que suelen tener su efecto, no, no, son otro tipo de, de, reiki, entonces, si, son técnicas, de, de otro tipo, si, si, de la nueva era, si, cosas de la nueva era, si, son cosas que usan la nueva era, si, 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 bueno, en el cuerpo, en el cuerpo y todo eso, según sanan, ajá, si, si mueven, mueven virus y bacterias, y todo eso, nos conocimos una persona, que nos quiso llevar ahí, y eso que es muy creyente, de cianica, este, vean, aquí hay una persona, que hizo un modelo, de hecho, este en el video da vuelta, y ahí según él, muestra cómo es, este, ahí está su domo también, ahí está su hielo, que pues, digo, es una moda, que se ha crecido tanto, que hasta ahí está, la gente, cooperando con sus, con sus modelos, este, eso, vean, eso lo, eso lo encontré, lo que les dije, vean, otro dice, es esto, mientras el sol, empieza a alumbrar, por acá, y va dejando una estela de luz, la luna, empieza a crear oscuridad, es, es el yin yang, es el yin yang, se dan cuenta, más masonería, realmente, no, los otros ya no lo pusieron, porque era muy obvio, no, pero originalmente, eso es lo que, lo que quisieron proyectar, los cristianos masones, el yin yang, y aquí ponen, vean, el norte, en realidad es el centro, según ellos dicen, y aquí está, el oeste, y el oeste, bueno, aquí está otra vez, dice, el domo sobre la tierra, afuera no hay espacio, sino una dimensión, de hielo, ahí está, también lo tomé, de su página, dicen que afuera, hay una dimensión, de hielo, ahí está, que más tenemos por aquí, hay otros modelos, que de pronto empezaron a hacer, algo así, como una, sí, como una, no sé, pero, todos son los modelos, que han intentado hacer, esa es una animación GIF, pero ya vi, que aquí no se reproduce, pero bueno, básicamente, enseña lo mismo, aquí lo único que hacen es, ajá, que empieza a girar, y a girar, y los dos están girando, y están dando vuelta, este, ellos explican así, como, como ocurre, el, el, el día, y el, ah, creo que ya se movió, verdad, creo que ya se movió, a lo mejor, porque se está cargando, ahorita que se carga, a lo mejor va a empezar a, a girar, pero bueno, ellos dicen que así ocurre, y otra vez, como les digo, si alguien ha grabado, por ejemplo, de aquí, con una cámara, todo un día, verdad, en el polo sur, para nosotros el polo sur, para ellos en el borde, pues como todo un día, habría luz, si el sol definitivamente, siempre tiene que irse, todo un día para allá, no, o sea, no hay respuesta, para el polo, para el polo norte, o para el centro magnético, si hay respuesta para ellos, que es lo que dicen ellos, que como el sol va girando, ah, miren, si ya se va moviendo, que como el sol va girando, dicen ellos, aquí, se ve, lejos, es decir, ahí el sol, bajaría, por decirlo, este, en nuestra mirada, dice, ahí bajaría, pero cuando el sol marca, una rotación para adentro, entonces, el sol, sube, y por eso dicen, si hay explicación, pero para el polo sur, no hay explicación, ahora, el asunto aquí, y ahorita voy a poner una imagen, de lo que realmente ocurre, en el polo norte, y el polo sur, es que en realidad, el mismo, la misma esfera del sol, es la misma dimensión, y tiene una apariencia, de que sube y baja, ajá, pero si ellos dicen, que es un disco, y a veces pasa más lejos, y a veces pasa más cerca, no subiría, ni bajaría, sino más bien, sería más pequeño, y sería más grande, más pequeño, más grande, o sea, y se vería más lejos, y más pequeño, y más cerca, y más grande, es obvio, pero, que es lo que pasa, en una explicación, de la tierra gira, y tiene inclinación, es de que por ejemplo, en Finlandia, y en Noruega, esto llega a ocurrir, en una semana, durante el verano, de hecho hay un lugar allá, en donde es muy concurrido, y le llaman, el sol de medianoche, obviamente, en la medianoche, no hay sol, pero le llaman así, porque a las 12 de la noche, ahí está el sol, no se pone, y eso es muy fácil, porque el sol, lo único que hace, es subir y bajar, ¿por qué? porque la inclinación, en la vuelta, obviamente hace, que ese efecto se viera, como si sube y baja, no sube y baja, por supuesto, sino que es la posición, de la tierra, en el polo norte, que hace que el sol, suba, el sol está fijo, el sol está fijo, por supuesto, respecto al heliocentrismo, que es ahorita el debate, ellos dicen que no, bueno, ya empezó a dar vuelta, ¿verdad? ahí va, ok, es más lento, pero bueno, aquí está, como les digo, no habría explicación, si ponen una cámara acá, como es que en el verano, si hay luz también, en el polo sur, ¿no? Bueno, vámonos más, con más imágenes, ahí está, este gráfico, yo lo hice, tomando algunas aproximaciones, según lo que yo vi, 16 mil kilómetros aproximadamente, desde el norte de Canadá, hasta la, perdón, sí, desde Alaska, básicamente aquí esta línea, norte de Canadá, hasta la Patagonia, y dicen ellos que el sol, y la luna, están a 4 mil 800 kilómetros de altura, 4 mil, aquí más o menos saqué las proporciones, y es más o menos la distancia, vean, es decir, y aquí van, vean, 50 kilómetros de ancho, y 50 kilómetros de ancho, el sol y la luna. Y aquí a los satélites gestacionarios, están a 36 mil, sí, 37, 36 mil, 36 mil, y algo, sí, de hecho ellos dicen que no, no es posible, que no hay satélites, ya saben, que todo es conspiración, que no hay satélites arriba, todo eso, que todo es un invento, que todo es un fotomontaje, y bueno, aquí puse, esa es la distancia que ellos dan, 51.50 kilómetros, cuando tienen una parabólica, y lo captan, ahí está el, ya, pues tuve una parabólica, claro, nosotros tuvimos parabólica, por allá del, 93, exactamente, y los movíamos con la palanquita, dependiendo de lo que queríamos captar, no, aquí tengo ya poquito todavía, entonces, exactamente, no, para qué, pues para dirigirlos, ellos dicen, no es cierto, dice, solamente usan repetidoras abajo, pues entonces las parabólicas, deberían estar así, en horizontal, pero no, yo me acuerdo que nos subíamos, y ahí le movíamos, ya ahí, ya ahí, ahí, sí, buscando el satélite, buscando el satélite, sí, buscando el satélite, el mío tenía motor, y ya, más moderno, lo, lo buscábamos, no, pues que quiero, había un, este, cuál era, ah, pues hasta veía el Deutsche Welle, pero estaba en alemán, en aquellos tiempos, y había, un canal de la NASA, del otro lado, así, así, de un lado, y se movía de un lado a otro, exactamente, ahí está, o sea, ni modo que estuviera capturando, señal de qué, de dónde, de los extraterrestres, o qué, no, es decir, ahí está, no, bueno, ahí va, lo que yo hice, es esto, tomar más o menos dimensiones, y yo lo que aquí, quiero preguntarle a esta gente, es esto, se supone que a veces pasa por aquí, a veces pasa por aquí, a veces pasa por aquí, y se ven las líneas ahí, ¿verdad? si solo me acuerdo de lo que habló Gerardo, y le hice, ah, sí, ok, ahí les va, lo que les quiero decir, es esto, vean, yo aquí puse más o menos, la altura, a la que debería de ir, el sol y la luna, esta línea roja, representa la altura, en proporción, a los 16 mil kilómetros, que más o menos, 16 mil kilómetros son, perdón, 4 mil ochocientos kilómetros, son más o menos, de, 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 de Tijuana, Baja California, hasta, este, hasta dónde, hasta Costa Rica, es más o menos, la, la distancia, 4 mil ochocientos kilómetros, y, esa es la altura entonces, de que debería ir los planetas, ¿no? Ahora, la pregunta aquí, sobre esto, sería, sería esta, si va a 4 mil ochocientos kilómetros, ¿verdad? El sol y la luna, eh, los que están, por ejemplo, en centro y sudamérica, especialmente sudamérica, por ejemplo, aquí más o menos, a la distancia de, de Buenos Aires, eh, la luna, o el sol, la deberían de ver, realmente, bien lejos, así, inclinada, en una, en una, en una distancia de grados, ¿qué les gusta ahí? como, 30 grados, menos, a lo mejor, ¿cierto? Y, la verdad es, es de que no, bueno, yo, yo pedí fotos, cuando hice esto, cuando yo veía casi la luna arriba, y allá no la veían así, inclinada, la veían igual casi arriba, entonces, la pregunta es, a ver, explícame eso, ¿no? ¿Cómo ellos no la ven, demasiado inclinada, así, o sea, tan lejos? Y además, ¿cómo pueden ver también, una esfera? Y no un disco así, alejado, ¿no? Inclinado, ¿no? Entonces, yo les hago esta pregunta, a ver si alguien la puede contestar, porque igual, sol y luna, se pueden apreciar, en, Estados Unidos, México, Centroamérica, y Sudamérica, casi a la misma distancia, y si se inclina, no es demasiado, no es demasiado, a esa altura, vean, aquí yo estoy haciendo, yo aquí saqué, con los gráficos, este, proporciones, y aquí estiré, aquí es todo, todo América, desde Alaska, hasta la Patagonia, saqué las dimensiones, más o menos, de lo que miden, con Centro y Sudamérica, y la distancia, en la que va, supuestamente, la luna y el sol, ¿no? Y obviamente, a esta, a este tamaño, que son 50 kilómetros, este, pues tendría que haber, estas grandes diferencias, cuando se ve, en Norteamérica, Centroamérica, y Sudamérica, ¿no? es obvio, ¿no? No, yo no he recibido respuesta, de esto, ¿no? Seguimos, esas son fotos, que sacaron, de lo que se conoce como, el sol de medianoche, en Noruega, siguieron, con una cámara, obviamente, vean, las 12, las 24 horas, y vean, aquí es la medianoche, aquí está el reloj, la medianoche, aquí está el relojito, aquí está la medianoche, y no se oculta el sol, obviamente, este efecto, de que sube y baja, es porque cuando gira, el globo terráqueo, este, por supuesto, que a veces se ve, más iluminado el día, aquí está, ¿no? más iluminado, es porque, está más inclinado, el eje, ¿no? Pero cuando regresa, al otro día, por supuesto, que se ve, aquí, casi en el horizonte, por lo mismo, porque casi se oculta, en la inclinación, de la tierra, y en su rotación, eso se ve muy bonito, en un video, a lo mejor, tú no lo vas a poder, poner, pero, lo mismo pasa en Finlandia, y es el mismo fenómeno, y en el polo sur, también, en verano, dice, hay un día, una semana, una semana, que no hay noche, no hay noche, y en invierno, que no hay día, que no hay día, entonces, este, ellos tienen explicación, ahí, medio torcida, medio increíble, para el centro magnético, de ellos, pero no tienen explicación, para el borde, de hielo, ok, para el borde, de hielo, bueno, permíteme, hubo aquí un, problemita, con el WISIC, que se cargue otra vez, entonces, bueno, se dan cuenta, lo único que estoy haciendo yo, es, pues, cuestionamientos, ¿no? yo no estoy, este, de tajo, diciendo, nada, es una locura, simplemente, ok, vamos a ver sus posturas, pero yo tengo mis preguntas, muy personales, ¿verdad? este, si, se cortó poquito, este, los que están en YouTube, díganle a los de WISIC, ya, ya estamos regresando, ahí está, ya me escuchan, a ver, permítanme, es que hubo como un reseteo, del WISIC, vamos a ver, que regresó, se reseteó totalmente, ¿ya me escuchan? ¿ya me están escuchando? bueno, bueno, sí, ya, perdón, este, no avancé mucho, de hecho, me estaba esperando a que, a que volviera, aquí en WISIC, para que no se esperen, no, no me digan que me regrese media hora, ok, entonces, bueno, aquí hay preguntas, obviamente, de estas personas, que tienen sus, sus conclusiones, pues un poquito, heterodoxas, que para ellos, pues son muy flexibles, ¿verdad? y puede ser, y no puede ser, y yo pienso eso, y ahí ya, no puedo decir más, porque no puedo subir, la distancia, para tomarle una foto, ellos salen con esas cosas, ¿no? este, sin embargo, pues la ortodoxia dice, pues espérame, en el polo sur, en el polo norte, yo veo esto, y punto, es contundente, ¿no? o sea, aquí no hay de que haber, este, de que está plano, y es un disco volador, ahora, todas las fotos, y ahorita les voy a mostrar unas fotos, que cualquier persona puede sacar, muestran, no muestran discos, ¿verdad? aquí está la famosa, ruta de Fernando de Magallanes, ¿verdad? ustedes recuerdan, lo que les enseñaron, en la escuela, este asunto, que eso fue uno de los, puntos que también, eh, empezaron a dar, las primeras, este, interrogancias, ¿verdad? y las primeras postuladas, sobre, pues espérame, no hay nada plano, ¿no? o sea, dimos la vuelta, y, y todo este asunto, ¿no? pero bueno, algunos dicen, no, es un invento, ya saben, la conspiración, y que, que no, y que era plano, y que le dieron vuelta al disco, bueno, ellos dicen también, que este tipo de fotos, son falsas, están montadas, este, ciertamente hay muchas, que están trastornadas, o son gráficos, de 3D, cosas así, que los usan, para otros proyectos, pero hay otras, que si son reales, ¿verdad? este, que podemos ver, que, que hay realidad, ¿no? en ellas, por supuesto, que tampoco tienen, una respuesta, ni inteligente, ni convincente, a los eclipses, anulares, ahí está, parciales, y totales, o sea, si las tienen, pero están medias extrañas, están muy extrañas, más, cuando se trata, de responder, un eclipse, de luna, cuando se ve roja, dicen ellos, es que hay una, luna oscura, que cubre, la, la, la luz, del sol, y causa, que la, la luna, se vea roja, o sea, dicen que hay una luna, extra, oscura, bueno, yo no sé, quién va a creer eso, pero, si se trata, de a ver, quién da explicación, a mí me convence más esto, no, no es de que tome partido, sino que, sabes que a mí me convencen más estos, verdad, la otra teoría no me convence, lo siento, pero no me convence, no es de que diga que está malo, simplemente, si se trata de empezar, bueno, aquí están las explicaciones, que todos sabemos, sobre los eclipses, y que son muy evidentes, y yo creo que todos hemos, también este, siendo testigos de esto, en nuestras fechas, no, y bueno, al final de cuentas, pues, vemos que, es una influencia mazónica, y todas estas cosas, que, es un modelo mazónico, cristiano mazónico, ya sabemos que el cristianismo, siempre está metido en esto, y que, más que otra cosa, pues, es más, especulación, y, un distractor, con muchas preguntas, muchos cuestionamientos, estas fotos, este, yo las tomé, estas fotos, yo las publiqué, en Facebook, algunos las vieron, y yo dije, a ver, porque yo ya la vi, ya habíamos visto, en, ah, por cierto, ellos dicen que las lunas de sangre, son falsas, son creadas por los Illuminati, dicen, no crean a eso, es una mentira, es el anticristo, que está haciendo eso, que el anticristo, hay una explicación, y ahorita lo voy a poner, este, que dicen que el anticristo, va, a tapar el sol, con un gran cristal, y lo va a reflejar, hacia la luna, bueno, no sé, que tanto dicen, pero, para que el sol, no dé su resplandor, es decir, para el texto, aquel que dice, y el sol, se oscurecerá, que el anticristo, va a hacer eso, y entonces, para engañar, a las naciones, de que Cristo viene, vamos a poner, esta imagen, déjenme leer, aquí lo tenía, aquí está, que el sol, está dentro, literalmente, del círculo, de la tierra, todo el, alrededor, son paredes, de hielo, aquí, no, aquí lo único, que usted tiene que quitarse, es que esté flotando, aquí como lo pusieron, aquí, que no está flotando, en ningún espacio, es tierra firme, y el sol, literalmente, corre, solamente, 27 millas, en su circunferencia, o sea, en otras palabras, es lo que recorre, pero el sol, también, solo mide, que serían, como 23 millas, de grande, no es tan grande, como nos lo pintan, y la luna, es casi, del mismo tamaño, que el sol, y están dentro, precisamente, de nuestro cielo, de vidrio, ahora, esta es la alerta, que traemos, amados, el hombre, ya está jugando, con tratar, de tapar el sol, o de proyectarlo, a otro lado, para hacer, esta señal, falsa, del antimesías, va a hacer, para que toda la gente, le crea, que él es el ojín, que él es Dios, les va a tapar el sol, con una tapadera, para que, porque el sol, no está tan grande, y entonces, no va a brillar el sol, y lo, y con un espejo, lo va, a reflejar, a donde está la noche, se da cuenta, y como ya está acá, el sol tapado, pues acá solo le reflejan, la luna, eso va a ser un truco, de muy, muy, que están trabajando, ya, la ciencia, para engañar, precisamente, al mundo entero, es decir, para el texto, aquel que dice, y el sol, se oscurecerá, que el anticristo, va a hacer eso, y entonces, para engañar, a las naciones, de que Cristo viene, bueno, a mí no me convence, pero bueno, yo no ve aquí, ningún disco volador, yo veo, es una foto que yo tomé, no es photoshop, ni nada, estas fotos, así como la señal, de Batman, si es cierto, una proyección, de veras, quien dijo eso, que, Patricia, que, si es cierto, hasta ahí está, verdad, bueno, se va a ver el murciela, wey, estas fotos, yo las tomé, este, estas las hice, con una reflex, este, y, y dije, a ver, a ver, voy a volver a hacer esto, ahora me voy a tomar, y, voy a averiguar, si es un disco volador, obviamente, hay muchas fotos de esas, por todos lados, hay gente amateur, hay gente que no es nada, de la NASA, y toma estas fotos, espérame, estás en la conspiración, esta gente trata, de decir que, vamos, los gobiernos, Rusia, Japón, todos, como que se pusieron, todos de acuerdo en lo mismo, y todos están engañando a las naciones, en lo mismo, cómo pueden meterse, en tantos problemas, o sea, a poco están siguiendo a la NASA todos, o sea, digo, hasta el gobierno mexicano, ha lanzado, la solidaridad, y el uno y el dos, se acuerdan, todos esos satélites, y ya muy viejos, y ya muy viejos, pero ahí andan, este, yo trabajé un tiempo, para la Secretaría de Agricultura, es parte de la Semarnat, fuera, y ahí tenían, fotos satelitales, ahí tenían, sí, acceso al satélite, del este, Solidaridad, o no sé cuál, porque ahí usan, en la Secretaría de Agricultura, pues, fotos, este, como se llaman, de, es como ese, de campo, sí, entonces, este, era acceso restringido ahí, pero obviamente, la gente sabía ahí, que, que, que podían captar, o sea, fotos reales, y es decir, hay un satélite arriba, no es mentira, y estos dicen, no, no hay satélites, no puede estar un satélite volando, o sea, no puede, entonces, bueno, bueno, no se han acercado para nada, nada de esto, o sea, creen que todo es conspiración, esa otra foto, yo la tomé, con el telescopio, de Joel, de mi hijo, es un telescopio sencillo, no es la gran cosa, pero se nota también, vean, hasta los cráteres, ok, se notan los cráteres, se ve, la sombra, la voy a poner aquí, la sombra, verdad, este, que proyecta del otro lado la luna, vean, se ve redondita, cierto, se ve circular, no se ve así recta, como un, como un disco plano, o sea, es obvio que se ve, se ve el globito, se ve ahí la esferita, es como, dicen que la luna, que también, no, que no, no pudo haberse formado naturalmente la luna, que la trajeron los extraterrestres, que por, según ellos, que cuando rebotan los, este, cuando llegan los cometas, o los asteroides, no hacen un hoyo grande, sino que cuando mucho, es de un kilómetro, y, y, y todo lo demás, se queda como plano, dicen, hay algo más duro, que el, que, en el, en la corteza de, 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 de la, de la luna, de la luna, por eso dice que de ahí sacaron todo, eso de la guerra de las galaxias, la estrella, la estrella esa, de la muerte, todo eso, bueno, ahora, por otro lado, dicen ellos, fíjense, dicen ellos, ¿por qué creen, que cuando toman, la NASA fotos, de la tierra, o de la luna, dice, no se ven las estrellas? Dice, es una mentira, dice, bueno, yo tomé, estas dos fotos, incluso esta, con la reflex, y no se ve ninguna estrella, bueno, ahí estamos hablando, de efectos de, de, de la cámara, la cámara, solamente capta, en ese momento, según también, los, según este, la, el tiempo, la obturación, y todas estas cosas, la luz, en ese momento, obviamente, el enfoque, es la luna, no tiene por qué salir, las estrellas ahí, pero dicen, ya ven, como no sale, es un, es Photoshop, espérame, yo hice esta, y no se ve ninguna estrella atrás, incluso la otra, con el telescopio, vean, no se ve, ninguna estrella atrás, ok, al menos aquí, no se alcanza a percibir, eh, porque incluso, aquí está el círculo, de, del telescopio, ah, este, lo otro negro, obviamente, es, es el, como se llama, el, el frente, pero esto, esto es el cielo nocturno, y no se ve ninguna, y no es ningún Photoshop, o sea, simplemente no se ven las estrellas, entonces, a veces, las, las fotos que toman, desde los, desde la estación espacial, por ejemplo, no, que ellos dicen que es mentira, este, no necesariamente, en la parte iluminada de la tierra, se tienen que ver las estrellas, en la parte oscura, ¿por qué? porque las cámaras están captando, lo que, en ese momento, según, la obturación, y el diafragma, y todas estas cosas, captan, este, pero bueno, son puras paranoias, no, que de pronto tienen, ahora, ellos dicen también, que los meteoritos, y todo eso, no existen, que no hay nada, que viene del espacio, ni porque nada, si no hay espacio, nada viene del espacio, entonces, que no existe nada de esto, pero vean, aquí está la luna llena de cráteres, la pregunta es, ¿dónde se hicieron todos esos cráteres? incluso hasta la fecha, siguen cayendo, ¿no? entonces, este, ellos dicen, no puede haber nada, dice eso de los meteoritos, y que van a caer, dice, es una mentira, todos, es de la NASA, es una, toda una mentira, ¿no? y, ¿qué pasó ahora, qué fue el año pasado, año y medio, allá en Rusia, ¿verdad? Tronó, rompió cristales, y la gente lo filmó, y dicen ellos, es mentira, es una conspiración, bueno, o sea, no creen nada de eso, ellos, de veras, esas fotos, las tomamos en Cancún, y, el sol, y bueno, aquí al fondo, yo traía una, es que ahorita, yo quería proyectar todo, pero, ya no se va a poder, porque, en, en este, ahí no se va a ver, porque se vería, en YouTube, pero aquí no lo puedo poner, pero bueno, hice un acercamiento de, de esto, y se nota como el sol, no es un disco, que se, que no se pone, porque ellos dicen, si es un disco, tiene que ir flotando, y en realidad, no tendría que pasar eso, se tendría que perder, en el horizonte, más pequeño, más pequeño, más pequeño, hasta que se pierda, ¿no? Hasta que se pierda, y dicen ellos, esto, es un engaño visual, porque el sol no se pone, yo no sé cómo explican, ese engaño visual, pero yo estuve, fotografiando, no con mi ojo, sino con una cámara, que el sol, se pusiera, es decir, el sentido, pues, de que sabemos, que la tierra rota, y además, yo cuando hice un acercamiento, no la, no la puse aquí, pero aquí, eso lo hice de Cozumel, hacia Playa del Carmen, se ven aquí, este, unas palmeritas, aquí una lancha, que va pasando, y, y se pierde, ya no, ya no hay más, es decir, la cuba, y la curvatura, y es, aquí estoy hablando de 15 kilómetros, en 15 kilómetros, ya la curvatura se empieza, a percibir, que interesante, y no solo eso, no es un disco, ahora, si fuera un disco, entonces en este caso, el disco hace esto, pero no, ellos dicen que el disco va así, entonces, lo que veríamos yo acá, sería, que se va disminuyendo, y se vería plano, ¿no? Bueno, eso es una cosa muy sencilla de preguntar, pero que me expliquen, porque es una esfera, que se va, ocultando, hasta que, desaparece totalmente, ¿no? Bueno, otra pregunta, que yo les hago, esto fue cuando fuimos a, a la ciudad de Tijuana, de México a Tijuana, y Tijuana de regreso, aquí vienen datos, que obviamente ellos ponen, obviamente para ellos dicen, no, todo esto es falso, nadie puede subir a eso, es una paranoia, es una conspiración, y que, dicen todo eso, no hay curvatura, yo tomé esta foto, desde el avión, dice ahí, once mil, quinientos ochenta y dos, este, metros, once kilómetros, hacia arriba, once kilómetros, hacia arriba, que si son, que si no son, bueno, haciendo un cálculo, entre las montañas, y la distancia, porque ese es el Golfo de Cortés, este, hay unos que se van más arriba, ¿no? Hay unos que se van más arriba, sí, y, yo en esta foto, porque, ahora, esta cámara, es una cámara, este, compacta, normal, no es profesional, no se le ponen lentes intercambiables, no estoy usando un lente, de ojo de pez, ni tampoco un gran angular, nada, es una foto normal, y yo alcanzo a ver ahí la curvatura, se nota, ok, y aquí está, vean, la turbina, no está deformada, o sea, se ve bien, su forma, ¿no? Y vean, ahí puse, ahorita voy a poner otra, aquí hice un acercamiento, aquí hay otra cosa, a esa altura, a esa altura, esto no existiría, si fuera tierra plana, se vería más, más a lo profundo, a lo lejos, porque aquí yo estoy hablando de que, aquí está el Golfo, del otro lado está, este, Sonora, ajá, está Sonora, y, lo que veo aquí, es de que, ¿qué seguiría? Todo el estado de Sonora, después seguiría, este, Chihuahua, después sería Coahuila, Nuevo León, o sea, Estados Unidos, se tendría que ver así, en lo profundo, al menos de lejos, y dicen ellos, no, tu ojo no ve, y la cámara, los lentes engañan, bueno, la cámara debería de captar, la cámara capta luces, la función de la cámara es captar luces, ajá, y si ver aquí al fondo tierra, captaría la sombra, si ves el mar de lejos, también se ve, o al menos, plano, 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 cuando fuera de la noche, se verían, las luces, la habitación, en la parte de arriba, y ves el mar, si, se alcanza a percibir, entonces aquí es un acercamiento, y se ven las nubes, y no se siguen viendo más nubes, ni más tierra al fondo, obviamente, este, no hay, terraplanismo así, ¿no? aquí le puse una franja roja, desde la esquina hasta la esquina, de la parte que es nivel, es una línea recta, y si se dan cuenta, las nubes aquí, pasan, la línea roja, es decir, se ve la curvatura también, las esquinas agachadas, y el centro un poquito elevado, ¿ok? y eso es lo que yo hice, no es Photoshop, ni las inventé, ni nada, ni gran angular, nada de esas cosas, porque ciertamente, y ellos dicen que la NASA, usan lentes especiales, para, para que la tierra plana, se haga así bola, ¿no? y así ya, entonces, hay grandes angulares, pero no hacen eso, por favor, ajá, y hay ojo de pez, tampoco hace eso, lentes que le llaman así, ¿no? ojo de pez, entonces yo los conozco, y no hacen eso, o sea, pueden hacerte, y de hecho, hay grabaciones que han hecho, en las, en las, en las naves, este, los transbordadores, que si usan un gran angular, obviamente, porque quieren captar lo más que se pueda, y se nota una curvatura, una, una deformidad, ¿verdad? sí, pero, pero no pueden hacer eso, con toda la tierra plana, y hacerla una, una esfera, ¿no? o sea, eso ya es demasiado, ¿no? entonces, bueno, a veces creen que la gente no conoce, que es un gran angular, y todas esas cosas, y creen que todos, se van a tragar lo que ellos dicen, ¿no? de que, ay, usan un gran angular, y ya, aquí hay otra foto que tomé, vean igual, se alcanza a ver la curvatura, ¿sí? y eso que no estoy usando, una, una, una foto ancha, ¿cómo le llaman? wide, wide screen, ¿no? pantalla ancha, ¿no? es una foto normal, aquí está, otra, que es un acercamiento, también vean, se ven las nubes, y hasta ahí ya, punto, después empieza la curvatura, se esconde, ya no hay más tierra, bueno, estas cosas, simplemente yo las tomé, aquí tomé una, una foto, tomé una foto, del Facebook, de Carlos Fernando, de Ensenada, Baja California, que un día puso en su, en su Facebook, y vean este efecto de luz, luz de las nubes, ¿qué es? es la luz del sol, por supuesto, si, si el sol fuera un disco plano, que estuviera solamente, en una posición girando, nunca aparecería esto, sino que se vería la luz, traslúcida, de arriba para abajo, incluso aunque esté, del otro lado, que esté apenas amaneciendo, se vería al revés, el efecto del sol, pero como el sol, apenas, en la curvatura, está apareciendo, por el giro, obviamente la luz, atraviesa, por debajo de las nubes, y da ese efecto, que quiere decir, que el disco, no viene de abajo, hacia arriba, sino que, el giro de la tierra, cuando vemos este, este, efecto, de que sale, aparentemente, hace este efecto, ¿no? espero que no se molesten, esos hermanos, aquí está una foto, de Ana Escobar, en Tuluka, Estado de México, el mismo efecto, el mismo efecto, de pronto ponen fotos, un amanecer bonito, igual, apenas empieza a salir el sol, el primer destello, y obviamente, sí, alumbra, debajo de las nubes, es el efecto, si fuera un disco, pues vendría por encima, desde lejos, vendría por encima, y no se vería este efecto, nunca, nunca se vería este efecto, aquí está una foto, que sí puse, vean, y aquí vemos, que no es un disco, que viene de los lejos, si viniera de lejos, aparecería un puntito, chiquito, y aumentaría, 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 hasta que viene para arriba, pero no, realmente, se pone, o al revés, se alejaría, pero bueno, ahí está, son las preguntas, que yo hago, vean, aquí se ve, una lanchita, que voy atravesando, al fondo está, el Carmen, y, ahí, y no es mi ojo, la que tomó la foto, esa es la cámara, que alcanza a ver un límite, cierto, es decir, ahí está la curvatura, exactamente, no se ve así, recto, más, 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 porque ahí, viéndolo desde ahí, pues ahí seguiría, pues todo Quintana Roo, todo Quintana Roo, y hasta Campeche, se veía hasta Tabasco, se veía así, por lo menos los hoteles, que están, así es, hasta Chichen Itza, yo creo que se vería ahí, en esa altura, no me acuerdo si está, este, como se dice, la pirámide, en línea recta, no sé, pero bueno, los tamales, ahí están diciendo, el chat todavía con los tamales, a ver, sí, sí incluía, que está más acercamiento, vean, y ahí está, hay un límite, y el sol se ve ahí, que está por el giro, obviamente, en la tierra, lo que ya sabemos, es decir, si se tratara, de posturas, a mí me convence más, el asunto, que sabemos todos, de la tierra, que gira, y todo este asunto, es más convincente, aunque yo dije, aunque yo podría decir, bueno, yo no lo he comprobado, es más convincente esto, que lo otro, y bueno, aquí vean, aquí está el sol, y ahí está, lo último, que está, escondiéndose, ahí al fondo se ve, un hotel, en forma, piramidal, allá en aquel rumbo, hay muchos de estos, esa es una, una secuencia de fotos, que tomaron, cuando fue el eclipse, dicen ellos, esto no existe, esto lo hace el anticristo, si dice, no existe, dice, porque el sol, no puede estar del otro lado, y crear este efecto, porque el sol, va del otro lado, así, en línea recta, del otro lado, pero no por abajo, en la tierra, y es el engaño, del anticristo, dice, si de verdad, dicen que es el engaño, del anticristo, que no puede hacer esto, bueno, CX, no, este, lo que sea, pero bueno, tengo unos videos, que ya no va a dar tiempo, publicarlos, hay unos videos, muy bonitos, sobre el polo norte, y el polo sur, donde se ve este efecto, pero bueno, ya puse las fotos, tengo otros videos, de, astrónomos amateurs, que sacan su telescopio, y lo conectan a sus cámaras, están tomando fotos, de los planetas, no son photoshop, no son de la NASA, nada, es más, los pueden buscar en internet, tengo otros videos, de los planteamientos, de ellos, así, la verdad, muy locos, o sea, que dice, esta explicación, donde la sacaste, que al final de cuentas, bueno, vamos a, a escuchar su postura, vamos a, empezarla con, con, con la otra, y por la verdad, las cosas, que cada quien puede sacar, sus propias conclusiones, y hacer sus propios análisis, pero, en mi caso, que aunque no soy partidario, de esto, hay una ley, de la gravitación universal, que dice, que dos, masas se atraen, este, por, multiplicado la masa de una, por la masa del otro, dividido, entre, la distancia, que hay entre, los dos centros, de las masas, y, y multiplicado por la, constante de la gravitación, con eso, se han calculado, el peso, total, de la, de la tierra completa, que tal, ahí está, y, y coincide, o sea, no hay, truco, ni nada, puro cálculo, no, aquí está el hermano científico, ya nos dio una explicación, muy clara, la fórmula, bueno, el que quería hacer, este, físico nuclear, ¿verdad? ahí está, es decir, es decir, a lo mejor nadie puede resolver esto ahorita, así, nosotros, pero, viendo todo esto, y lo que conoce aquí el hermano, este, Gerardo, finalmente, la otra postura, no da esas explicaciones, simplemente, hasta donde ellos su lógica entienden, de ahí en más ya no se puede, porque es imposible subir, o ir, o viajar, o volar, ya ahí se limita, ¿no? Pues lamentablemente, lamentablemente, pues los están encajonando, en un pensamiento de la, de la edad media, ¿no? Todavía cosas así, lo más lamentable es de que creyentes en Yeshua, de pronto se iban a arrastrar con todo esto, y empezaron a decir que, que hay, es verdad, y está la nueva revelación, la tira plana, y los, y los textos así literales, y empezar a decir eso, bueno, igual, pueden creer lo que quieran, está bien, pero tenemos que ser, más pensantes, si estamos tratando de salir, ¿verdad? De todo aquello de que, así te dijeron, así tiene que ser, bueno, primero cuestionalo, vamos a ver, déjame analizarlo, déjame hacer mis propias comprobaciones, ¿no? Mis razonamientos, mis cuestionamientos, dame respuestas, pero no voy directamente así a creer una cosa así, porque al rato, pues voy a quedar ridiculizado, ¿no? De hecho, con esa ecuación, calculó las órbitas de todos los planetas, desde, también, desde Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, sí, todos se calculan, y todo, y él calculó exactamente en cuánto tiempo, y es más, hasta su con S, determinó, por ejemplo, cuándo iba, por qué, el Halley duraba 76 años, claro, por ejemplo ese, ¿no? y fue evidente, ¿no? el cometa Halley, o sea, lo vieron, se fotografió, ¿qué onda con ese? ¿qué dicen esas personas, ¿no? Y no fue así, así es, cruzó la bóveda, ¿no? Entonces, la bóveda, exactamente, sí, vamos, el espacio, ¿no? porque también ellos dicen, ah, por ejemplo, dicen ellos, dicen ellos, planeta, dice, ¿por qué, ¿por qué planeta? dice, porque viene de plano, obviamente la antigüedad creían que era plano y se quedó como una forma, se quedó como una forma coloquial del catolicismo, ¿no? igual bóveda, ¿por qué? pues porque creían que era así, pero ahora son otros conceptos, se quedó como átomo y quiere decir, indivisible, ya se sabe que, por ejemplo, se puede dividir, ahora, el átomo, dice alguien, como es arriba, es abajo, si nos vamos al átomo, ¿y cómo funciona? ¿qué está pasando, ¿verdad? Están dando, están girando entre ellos y todo eso, y dicen ellos, es una locura, eso no existe arriba, dicen, nada gira de nada, dice, todo está estático, entonces, bueno, cosas de esas, hay muchas más cosas que quería aquí mencionar, y plantearlo como razonamiento y preguntas, pero bueno, ya nos va a dar tiempo, nos va acabando el tiempo, pero, este, eso es lo que yo les planteo por acá, digo, ustedes ya finalmente sacarán su propia conclusión, las personas que lleguen a escuchar, y que andan con aquella, aquella corriente, este, pues igual a lo mejor, si quieren seguir sosteniendo eso, pues bueno, a mí realmente no me, no me afecta, y si creen que la tierra va a ser destruida, si, para qué meternos en problemas, en decir, de dos la cuadrada, o malo la fuente, va a ser destruida, si, déjenme terminar con eso, porque eso es muy importante, que bueno que me lo recuerda, este, Lupita, esas personas, yo escuché, sus dos videos, casi cuatro horas, de explicaciones, de todo esto, y entre eso, ellos hablaban de las profecías, ok, bueno, que plantean ellos, ellos dicen, esta tierra, realmente es eterna, y el Mesías va a regresar a reinar aquí, dice, es mentira que va a ser destruido, porque es lo único que tenemos, entonces ellos dicen, ellos dicen, fíjense, que, el asunto de la transformación, y la resurrección de los muertos, y hacia Shamaim, no existe, que lo que existe, en realidad es de, no, si creen, dice que va a venir, pero que va a venir, va a descender, como puse aquí, este gráfico, va a descender, del trono de Dios, dicen ellos, ajá, y va a bajar, por ese, cono, ahí está el gráfico, va a bajar por ahí, a la tierra, y dice, cuando esté ahí, todo jule verá, dicen ellos, pero ellos dicen, que, obviamente el anticristo, antes de eso, el anticristo va a ser, las famosas señales, en el sol y la luna, las va a provocar el anticristo, con un espejo gigantesco, para ocultar el sol, y proyectar la luz, para otro lado, de veras, escúchenlo, se llama, los videos se llaman, tierra plana, y no sé cómo se llaman, mar de vidrio, y de cristal, cosas así, y a mí me preguntaron, bueno, voy a escucharlos, a ver, de veras, de veras, no, 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 escuché, porque dije, bueno, vamos a escuchar, a ver, qué dicen, algo interesante, de verdad, ustedes me conocen, yo soy muy crítico, en estas cosas, cuando yo escucho eso, digo, déjame seguir escuchando, bueno, voy a escuchar, voy a escuchar, y no, a ver qué encuentro, bueno, la verdad, que están metidos, en el asunto del anticristo, que va a ser las señales, que, que, pero que, el Leviatán, y no sé qué tantas cosas hablan, tan extrañas, o sea, no concuerdan, y además niegan, niegan, niegan que Yeshua va, a, a, a juzgar esta tierra, que, que, la cosa es de que, no va a haber una nueva creación, la cosa es de que todo va a ser aquí abajo, que el anticristo, que el reino aquí abajo, o sea, finalmente, todo lo van a tener aquí abajo, pero aparte, dice que los animales, este, por ejemplo, el león va a estar con el, eso, lo mismo, literal, ellos se basan en literalidad, si, 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 si el león, si el lobo, con el corazón, tienen que estar ahí, entonces, al final de cuentas, independientemente de la ciencia, que puedan ellos proyectar, o las explicaciones, el, el peligro más grave, está, en lo que ellos creen, en la segunda venida del Mesías, que en la mayoría, niegan, la promesa en Yeshua, o sea, para ellos, no hay esas cosas, dice, nadie se puede salir de aquí, no hay, un tercer cielo así, espiritual, arriba, o sea, vamos, niegan, muchas de las cosas que dice Yeshua, cuando él regrese, y ya están negando la fe, ¿no? o sea, aparte, también, pues, este, Shaul, lo toman como un hereje, ¿no? Aparte, ¿no? Está diciendo que, pues ahí, ¿no? Primera de Corintios 15, ¿no? que va a haber una transformación, ¿no? Claro, transformación, de un cerrar y ahí abrir, ¿no? Sí, ahora ellos dicen, ellos dicen, que cuando Shaul dice, le recibiremos en el aire, dice él, le vamos a recibir, pero para bajar, dicen para bajar, dice, es mentira, dice él, el cuate este, y es un pastor, de hecho, son su matrimonio, dicen los pastores, fulano de tal, del ministerio, no sé qué, sus pastores, sus pastores fulanos de tal, ¿no? Todos ellos finalmente concretan esto, dicen, y está en su video, yo no, me miento, ahí dicen eso, que es mentira, que vamos a salir, ¿verdad? de esta dimensión que ellos llaman, porque afuera no hay nada más, y que, este, lo que dijo Yeshua finalmente, respecto a que, en la casa de mi padre, muchos morazas, voy a preparar, vendré, y os tomaré para que donde yo estoy, omiten eso, y ellos dicen, le recibiremos en el aire, pero para bajar, o sea, vamos a subir a recibirlo, pero para bajar, porque tiene que poner sus pies en el monte de los olivos, ya saben todo aquello, Gog y Magog, y lo mismo, reino milenial, al final de cuentas, todos lo aterrizan, en el dispecacionalismo, pero, terraplanista, ¿no? por decirlo, ¿no? Entonces, al final de cuentas, pues está negando la esperanza, eterna, ¿no? celestial, porque, si bien Shaul dice que le recibiremos en el aire, no dice que bajaremos, obviamente, tampoco dice que subiremos, pero Yeshua sí dice, que va a venir para, llevarnos al padre, entonces, obviamente, aquí ya, también, estas personas, pues ya están negando, esa parte de la promesa, de la profecía, y pues están yendo por otro camino, ¿no? Y como les digo, lamentablemente, pues algunos, incluso conocidos, que empezaron a, empezaron a creer con todo eso, y cayeron, y ahorita, ya es la revelación, este, bajada del cielo, con este tipo de doctrina, con este tipo de doctrina, y ahora ya son, bien no sé ni cómo se llaman, pero ya entraron a la onda esta, ¿no? Entonces, este, pues bueno, finalmente eso es, hay muchas más cosas que decir, muchos más cuestionamientos, por supuesto, esto es poquito, pero hay muchas más cosas que cuestionar, a esta, a esta teoría, obviamente, también sus orígenes, extraños, vean, una vez más, lo vemos ahí, en este dibujo mazónico, es un modelo mazónico, totalmente, verdad, el domo y arriba, el ojo y todo eso, es lo mismo, y, pues el mal uso de la escritura, de palabras incluso, hebraicas, es que si ven el ojo, si tienes el ojo del todo, la misma Biblia lo dice, es la potestad del aire, ¿no? Sí. Se supone que está en el aire, o está ahí en su domo, y que no sale, pues no es, exactamente, está encerrado, sí, no puede subir, no puede subir, entonces, ¿quién es el que está encerrado? Ah, en un domo, sí, 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 no, 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 es el ojo de Orus, ahí está, ahí está en la figura mazónica, ¿no? Entonces, bueno, cosas que razonar, que preguntar, cuestionar, que llegar a conclusiones, no es tan fácil como decir, ah, este, así es y listo, busquen el origen, ese tipo de personas, enredan, y se llevan a más personas, que, fíjense, al menos, sin juzgar, a la ligera, pero, nos hemos dado cuenta, y especialmente a través de las redes sociales, cuando las personas tienen comezón de oír, y se dejan llevar por cualquier viento de doctrina, regularmente se, se hacen mostrar muy fáciles, porque llegan a creer de pronto, de una forma desmesurada, y rápida en algo así, fam, 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 y andan así, 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 y entran y salen, y entran y salen, y van y vienen, este, y no se detienen, al menos a, a analizar, analizar, ese asunto, y, y, y se encaja con la promesa en Yeshúa, ¿no? Entonces, este, nos hemos dado cuenta de algunas personas, que bueno, les llegamos a conocer, y como que tienen, lamentablemente, este, que vienen del cristianismo, ¿no? Comezón de oír, y rápido se llevan por cualquier cosa, ¿no? Eso tampoco quiere decir, que, vamos a definir, por la NASA, o por lo que diga algo y alguien, esto, esto simplemente lo que yo pongo aquí, es de que bueno, a mí a ver cuál me convence, qué explicación me convence más, al final de cuentas, esto no va a cambiar, la esperanza, que yo tengo en Mashiach, ¿no? Que regrese, ¿no? Y que cumple las promesas celestiales, ¿no? Que él, que él ha dicho que las cumpliría, ¿no? Y, este, y pues de ahí en más, pues bueno, es controversias, y todo el asunto este, no sé qué tanto más vaya a dar este tema, algunas personas que estuvieron publicando en las redes sociales, creo que ya dejaron de publicar, no sé si ya cayeron en cuenta del ridículo, también, ¿no? Se enoja, o sea, ya no puedo decir nada, porque se molestan, es la, es la, es la puerta fácil, cuando ya alguien se enoja, es porque no tengo respuesta, y, y tú eres el ignorante, ¿verdad? Este, yo vi que, yo quería comentar hermano, como, yo creo que todos tuvimos, o por lo menos en mi caso, ajá, tentación de caer en otras doctrinas, ¿no? Como que, en una etapa de mi vida, nos invitaron a, con mormones, por ejemplo, con testigos de Jehová, todos esos movimientos, todos los movimientos, y sin embargo, no, no hemos caído en eso, o sea, creo que falta instrucción, porque cuando uno tiene la instrucción, y uno, bueno, con las enseñanzas de, a mí me, me cayó mucho el 20 hermano, cuando lo escuché, en los primeros estudios de Yeshua, el Bote Talparo, porque ahí, me reveló muchas cosas, y entonces, cuando me di cuenta, pero es como caminar, porque, porque nosotros no nos hemos, o sea, tenemos un poquito, no sé, no sé cómo explicarlo, razonamiento diferente, de las personas, que están como de un lado a otro, porque es cierto, están en un lado, y luego uno los ve en otro, y no, no escuchan, no ven, no sé qué pasa, es algo muy, comisión de oír, comisión de oír, y vientos de doctrina, muy fáciles, como las olas del mar, igual, las olas del mar, van y vienen, van y vienen, están así, yo siempre, he buscado, doctrina, pero cuando veo que una doctrina, adecua, a lo que dice, este, las escrituras, la habéis hecho, nadie, no, yo lo que vi en un principio, fue, la forma en que dices, pues, el ojib no es, no es una religión, o sea, él es el todopoderoso, y no podemos, encasillarlo en religiones, entonces, cuando yo vi eso, en el, yo entendí eso, después de estar en el, catolicismo, dije, no, yo no me voy a meter a una religión, te voy a escuchar, voy a, voy a tratar de aprender, porque, pues, de alguna manera, estando ahí, no aprende uno nada, no, y él lo malo, por ejemplo, yo cuando, estaba yo con Armando, lo mismo, alucinando, no, 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 pero, el señor, este, parecía casi, eh, estalla de cine, ah, llegaba, y dice, bueno, vengo de, porque el señor no vive en México, vivía en Texas, no en Texas, vive todavía, no en Texas, todavía vive en Texas, y de Texas se tenían en avión, llegaba aquí a la ciudad de México, luego venía exclusivamente a dar su conferencia, y se iba, y este, nada más, creo que eran como media hora, cuando mucho, que, este, así, se ponen como, cien, este, hermanos, y nada más para saludarlos, la bendición, el beso, para acá, ves, ya, y, ya, hago mi segunda, ocho, y ya nada más, era eso, y, vámonos, otra vez se iba, al, a, tomaba su avión, y vámonos otra vez para, y, pues, pues, casi, casi una estrella de cine, y, y es un papita, verdad, porque viene, yo creo, y se lleva su, su buena ofrenda, y, y, órale, ¿verdad? Ahí está, es lo mismo, obvio, entonces, sí, es todo eso, ¿no? Y al final de cuentas, este, digo, ya, salimos de todo eso, y, y, pues, no nos queda más que, más bien, todo lo que, escuchemos afuera, que reafirme, lo que viene la escritura, si no, si confunde, si divide, se distrae, huyen de ahí, yo se los recomiendo, lo hemos visto tantos, tantos años yo, este, en cristianismo, en movimiento de la hebreza, y todo esto, y la verdad es de que, este, convenzón de oír, y vientos de doctrina, son los que causan todos estos, va y viene, va y viene, confusiones, ¿no? Y para colmo, este, aparte de confusiones, distractores, siguen generando divisiones, que es lo peor, ¿no? Divisiones marcadas, y ya luego ya, pleitos, que porque tú crees una cosa, yo creo la otra, y que muéstrame, y sí, cuando se les pregunta, bueno, a ver, explica eso, se enojan, y todo tiene explicación, nada más dicen, todo tiene explicación, pero, ¿dónde está la explicación? ¿Cuál es la explicación? Entonces, bueno, este, yo soy más de los que pregunto, y dame la explicación, y si me preguntas a mí, bueno, yo te busco una explicación, ¿no? Este, pero si yo pregunto a personas, y todo, nomás dice, todo tiene una explicación, pero no la dan, entonces ya, no hay, este, pues para afianzarse de ahí, ¿no? Pues bueno, concluimos entonces, al menos, con esta parte, y, este, cerramos. ¡Suscríbete al canal!